Muy buenas noches, señoras y señores. Espero que estéis bien. Voy a subir un vídeo con el remolque de la mula, pero antes voy a saludar a un suscriptor. A ver, porque iba a saludar y bueno, mal que solo uno. Manolo Caza, Manolo Caza, Manolo Palma. Un saludo, compañero. Y ahora pego el vídeo. Va a ser muy cortito. Manolo Caza, Manolo Caza. Manolo Caza, Manolo Caza. Manolo Caza, Manolo Caza.